Hola amigos, aquí Julián Bambores, solo para agradecerles por seguir todos mis procesos y si eres nuevo por aquí, te invito a seguirme, poner la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video y recuerda que todos los domingos estaré en directo dibujando un rato y platicando con todos ustedes. Allá nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!